Vía Pública En las oficinas de cuatro abogados de la región Investigados también en este caso Las redes amplias que se investigan La investigación justamente por irregularidades En el cumplimiento de sus funciones Además de Vázquez incluye a los ministros El señor Guieta y Marcelo Albornoz Ayer a través del portal de Radio Bio Bio Se dio a conocer una fotografía En donde aparecen los jueces involucrados Mencionados, citados en esta investigación Y el senador por la zona del Partido Socialista Juan Pablo Letelier Quien hoy por estos días está en Catar En esta misión interparlamentaria Así que está fuera de Chile De todas maneras ha dado algunas explicaciones pequeñas Dice que es un almuerzo Que muchas personas De hecho cita al presidente Piñera Dice acaso Piñera no tiene fotografías Con los condenados del caso Penta Bueno, dice aquí ni siquiera son condenados No lo dice así pero Es un almuerzo de alguna manera protocolar Pero en el Partido Socialista Ya se ingresó una petición Para que se vea el caso Letelier En el Partido Socialista Bueno, esta imagen De Letelier y algunas otras personas Entre ellas estos cuestionados jueces Generó muchas críticas Incluso dentro del propio grupo político Al cual pertenece no solo el partido El grupo político me refiero Pero el parlamentario dijo Que se trataba de una campaña Orquestada en su contra Y aseguró que se reúne habitualmente Con todo tipo de autoridades Para recoger sus impresiones Sobre las diversas materias Y que tenía la convicción De no ser el único parlamentario Que lo hace Esa es la declaración El Tribunal Supremo del PS Entonces, como le decía recién Iniciará una investigación al respecto Vamos a la pantalla Y la pregunta del día Tiene que ver con Si estás de acuerdo Con el proyecto de ley De eutanasia Que incluye tres causales Tema sobre el cual Vamos a tener pronto Una mesa de conversación Aquí De debate De dos parlamentarios Que sostienen ideas Contrarias Frente a la eutanasia Y este proyecto de ley Que fue ya aprobado En la Comisión de Salud De la Cámara De Diputados Así que aguarde Vote por mientras Aguarde porque vamos a tocar Ese tema Pero ahora Nos pasamos a otra noticia Que ocurrió en Londres Y usted ya le debe chorar Julián Assange O Julián Assange Este hombre que estaba Resguardado por Ecuador En su En su sede diplomática En su embajada En Londres Porque tenía diversas peticiones Ha sido pedido Por Suecia Por un delito O acusación De un delito De abuso Ahora es Estados Unidos El que pide A Julián Assange Pero lo que no esperaba Assange Probablemente Que se produjera Un cambio de gobierno Que en apariencia No iba a ser tremendo Pero ha resultado Ser un quiebre Entre el expresidente Correa Y el presidente Moreno Ahora Moreno sencillamente Permite A través de su embajador Que la policía entre Saque a Assange Y se abre entonces Un tremendo tema Que vamos a discutir Vamos a entender Y vamos a analizar Con Enrique Núñez Que es académico De la Facultad de Comunicaciones De la Universidad Católica Enrique Buenas noches Gracias por estar aquí Muy buenas noches Muchas gracias a ti Matías por la invitación Diremos ¿Por qué un periodista O un profesor de periodismo En el caso Assange Podría ser un diplomático Podría ser un experto En programación Es porque Assange Es el creador del Wikileaks Y el Wikileaks Vino a revolucionar La forma de investigar De publicar Y de hacer periodismo En los últimos ¿Qué? Diez años Aproximadamente Se lanza En 2006 Pero ganan autoridad En 2010 2010, claro Cuando salen Todas las filtraciones De la guerra de Irak Y de Afganistán En ese momento Wikileaks se vuelve Un componente Muy potente Porque el primer video Que en realidad Tienen autoridad Es un video Que lanzan ellos mismos Por YouTube Todavía no asociados Con ningún medio Donde se muestra Un tiroteo arbitrario ¿No? Un bombardeo arbitrario En Bagdad De parte del ejército De Estados Unidos Donde mueren Diez personas Entre esos periodistas También Muertes de civiles Era una imagen Aérea Si no me equivoco ¿No? Que aparentemente Eran disparos De un helicóptero Esa es Con un texto Introductorio Escrito por ellos Además Muy activista todavía ¿Quiénes eran ellos? Porque en ese momento No lo hacemos público Pero cuando son ellos Es que La historia de Cetrás Venía 3, 4 años Antes Organizándose ¿Cuál es el origen De este famoso Wikileaks? Que tienen las ramificaciones Ya Desde filtraciones De la campaña De Hillary Clinton Nadie se salva ¿Cómo parte esto De Wikileaks? El primero es Julián Assange Él mismo Él es un australiano Que tenía vocación Por la programación Entró a estudiar matemáticas Entró a estudiar física Sabía programar Nunca termina la carrera Pero empieza A meterse en grupos De hackers Y él de hecho Parte como hacker Y de a poco Empieza a tomar Un rol más activista Y empieza a buscar Ciertos secuaces O amigos ¿No? Y en ese sentido Las filtraciones Más importantes Son las de Estados Unidos Y que tiene que ver Con lo que está pasando ahora En que aparece Chelsea Manning Actualmente Chelsea Manning Que fue De hecho Y es la razón Por la que en este momento A Sánchez Le están pidiendo La extradición a Estados Unidos Porque en el fondo Chelsea Manning Lo que hizo fue Colaborar y ayudar Ella siendo Parte del ejército De Estados Unidos A obtener datos Información Clasificada Y secreta Sobre todo De los computadores Y a Sánchez Chelsea Manning Es su vínculo Con la información secreta Y es un vínculo Muy cercano Ellos se comunicaban Por chat Permanentemente Y ahora están Los registros De todos esos chats Y por ejemplo La causa particular Por la que quieren Extraditarlo Es que Chelsea Manning En realidad Ella no tenía acceso A los computadores Por los que Se está llevando el caso Lo que pasó Es que ella Tenía Ocupó un software Para poder ocuparlos Se consiguió Un nombre de usuario Y a Sánchez La ayudó A conseguir la clave Y a craquearlo Entonces Así es como Trabajaban finalmente Y ahí parten Y ahí parten Haciendo Revelaciones Del ejército Que son revelaciones Hipersensibles De la inteligencia Militar Norteamericana Y con eso No se juega O si quieres Tener problemas Te los garantizas Haciendo eso Porque sabes Que Estados Unidos Tiene la fuerza Para presionar a cualquiera De hecho Son revelaciones Respecto a cómo Se torturaba En Guantánamo Son revelaciones Respecto a Afganistán Y respecto a Irak Esas fueron Las primeras Y las más relevantes Las que le dieron Notariedad a Wikileaks Y que además Tenían un cierto rol De perro guardián No había una cierta denuncia Respecto a que Esta información Que se consideraba secreta Y de hecho Cuando uno revisa Que acá tengo La acusación Que se hace Hacia a Sánchez Se consideraba secreta Porque podía poner en peligro La seguridad De Estados Unidos Pero al mismo tiempo Ahí es donde viene El gran cuestionamiento ¿Cuál es el criterio real o no? O en quién confiar más Respecto al secreto? ¿Son los gobiernos? ¿Son los ejércitos? ¿Son los ejércitos realmente confiables? ¿O hay agendas encubiertas? Y por eso son importantes Estos activistas O al revés Estos activistas En el fondo Lo que quieren es causar Ciento escándalo Pueden poner en peligro Yo sé que para la población normal Todo lo que está narrando Enrique Es Puede ser delincuencia Entró de manera subrepticia Robó información Incluso puede atentar Contra la inteligencia O la seguridad de Estados Unidos Pero no podemos ser cínicos Que esa es la pega Que se hace en periodismo No siempre con esa repercusión Pero es conseguir una Mira lo que estábamos hablando recién ¿De dónde salió la foto Del senador Letelier? Alguien la filtró Alguien la entregó a un medio Ese medio la publicó Y hoy día lo tiene Teniendo que enfrentar Probablemente a su propio partido El periodismo La historia del periodismo Es ir buscando cosas Que no están ahí encima de la mesa Porque eso la saben todos Es conseguir una filtración Conseguir Ahora ¿Por qué métodos es el tema? Entonces El cambio que produce Assange y Wikileaks En el periodismo Interesante Pero Hay una doble lectura en eso Y hay dos miradas Por un lado Se puede leer Desde la nobleza de Assange En querer decir Yo quiero revelar estas cosas Y un poco Ese es el eslogan De Wikileaks De valores Claro Nosotros mostramos Y descubrimos a los gobiernos Pero por otro lado También se puede leer Desde una mirada más estratégica Porque Assange Lo que hace Es empezar a asociarse Con determinados medios De comunicación Recordemos que en el caso De Chile fue CIPER Que viajaron especialmente Recibieron un pen drive En el fondo encubierto O sea Encriptado Perdón Volvieron a Chile Con esa información Que tenía todo esto El cable gate Todas las veces Que salía Chile mencionado En las correspondencias Diplomáticas de Estados Unidos ¿Por qué? Porque así Esa información Se puede acoger En las leyes de prensa De los países Si él las publica Directamente como Wikileaks Corre el riesgo De que sea acusado Su método ¿Por qué? Porque sus métodos Son cuestionables Sus métodos Son los que se cuestionan En el reporteo Y aquí hay algo Reinteresante Respecto justamente A por qué La razón Por la que lo quieren Extraditar es esa Porque Si a él Lo extraditaran Por publicar Esta información Él se puede acoger A la primera enmienda Por lo tanto Puede acogerse A la libertad de expresión En cambio Si él Que la acusación Es netamente por conspirar Lo acusan Por conspirar Y conseguir información Clasificada Lo que es Evidentemente ilegal Pasa a ser cuestionado Porque no es una fuente La que le entrega la información No es garganta profunda En el caso Watergate Él va Y rompe los Y rompe Crackea Se consigue una clave falsa Para entrar a un computador Y obtener secretos Por lo tanto Esa no es la estrategia Pero tampoco se le puede acusar De espionaje ¿Por qué? Porque para acusarlo De espionaje Él tendría que ser Un funcionario De Estados Unidos Por supuesto Por lo tanto Chelsea Manning Es acusada de espionaje Y no así Ya está presa Ah, pierde ese beneficio Exacto Pierde ese beneficio Volvamos al periodismo Y la forma en que Cambió un poco La forma de hacer Porque hoy día Las filtraciones Son parte permanente Las filtraciones tecnológicas Permanentemente O sea En el caso de La trama rusa Es eso Los problemas que tiene Donald Trump Que ha tenido Que ha ido a esa fan De Donald Trump Y la elección norteamericana Lo que pasa con Muchos países del mundo Entonces ¿Qué es lo que viene? ¿Cómo estarán Las regulaciones Hacia adelante Para evitar Que ocurran Estas violaciones Para los países Y su inteligencia? La gran duda está En si es conveniente O no que ocurran Hay que entender Y dónde está La gran discusión En ese sentido En que la transparencia En sí misma Es uno de los elementos Que se miden En los índices Para medir Los derechos humanos De cada país Por ende También Este tipo de acciones Pueden llevar a empujar A decir Ojo Los gobiernos No están siendo Lo suficiente Lo suficientemente Transparente Porque hay información Que los ciudadanos Necesitan Que no se está entregando Y de hecho Chile Por ejemplo En el momento en que Se aplica la ley De transparencia Suben todos los rankings Internacionales De derechos humanos Por lo tanto El cuestionamiento Está en dónde Está el límite Cuando el periodismo Está actuando En función Del bien común Y ahí Está la duda Con Assange Porque uno se cuestiona La nobleza Cuando Assange Justamente Al principio Tiene el apoyo De un montón De gobiernos De izquierda Como por ejemplo Correa Pero Fue Wikileaks La que desató Todos los correos De Hillary Clinton Durante el partido Demócrata Y generó Probablemente Ayudo al triunfo De Trump Y que Trump además Dijo que amaba Wikileaks Y hoy día No quería hablar En todo el día Entonces Ahí uno dice ¿Está realmente Siendo un perro Guardián de la democracia? ¿Está siendo objetivo O finalmente El tipo de lo que le interesa Es generar escándalos? O está bombardeando A las instituciones Y a las democracias Del mundo O él quiere llevarse bien Con Donald Trump Porque sabe Que si se lleva bien Con Donald Trump Probablemente no va a seguir Este proceso Pero Donald Trump No va a hablar Pero esa es la duda Permanente De la sociedad Con el periodismo ¿Hasta dónde Es la libertad De Buscar Investigar Y publicar Y la defensa De la libertad De expresión Y hasta dónde es Algo que ponga en peligro La institucionalidad Las leyes O sea Es una línea Que siempre está En eterna tensión ¿Cómo enseñan ustedes Hoy día Desde la Universidad Católica Cuando yo hace clase Por ejemplo El manejo ético De los datos? Es tremendamente complejo Porque finalmente Nos estamos enfrentando A un ecosistema Que no conocíamos Nos estamos enfrentando A un ecosistema De información En que juegan Dos factores Yo creo Fundamentales Un rol Primero La globalización Hoy día Un dato Que está dentro De una red Puede generar Un escándalo No solo nacional Sino que internacional Yo acá miraba Yo acá miraba En el tema De Assange Y tenemos Una trama ecuatoriana Tenemos una trama sueca Tenemos una trama inglesa Y una trama estadounidense Todos estos países Combinados de alguna manera Y con las relaciones internacionales Y stakeholder O en el fondo Compromisos que tiene Cada uno de esos países Por lo tanto Por un lado Está esa responsabilidad Que lo que es En un país Útil O ético O legítimo Puede no serlo En otro Por lo tanto Lo primero que hay que Hacerse cargo Desde el periodismo Es cómo nos enfrentamos A un periodismo global No un periodismo solo Que se atiene A las lógicas Y a la legislación De un país Eso es lo primero Lo segundo Es dónde está el límite Respecto al peligro Porque lo que vamos a entrar Es una lucha Y va a ser yo creo Una de las palabras De este año Lo vemos en Venezuela La legitimidad Una lucha de legitimidad ¿Por qué? Porque finalmente El gran tema Tiene que ver Con que hoy día Los medios en sí Son plataformas De comunicación Y lo que te da el periodismo Y lo que te aportan Las escuelas Es una deontología Es un conjunto De valores éticos Que se van traspasando Pero que también son nuevos Hay que pensar Que la objetividad Nació para vender más diarios Y después se inventaron Las escuelas de periodismo Que le puso un montón De ciencia Para pensar en el bien común Entonces dentro De estas plataformas Nos damos cuenta De que cada persona Se vuelve un vocero Y una plataforma legítima Y el problema Es que Assange Partió Asociándose a medios Para tener esta legitimidad Pero después Él mismo Se volvió Una plataforma comunicacional Juliana Assange Él es un medio De comunicación Y en ese sentido ¿Qué valores éticos Le puedo exigir a él? ¿Qué compromiso De Pierro Guardián Como función Asociado De legal A la ciudadanía Le puedo pedir A Juliana Assange Y veamos Cómo también Hoy día Por ejemplo Ayer Lenín Moreno Al mensaje No lo da En los medios De comunicación Lo da a través De su Twitter Por lo tanto Estamos hablando De seres humanos Que son un medio De comunicación En sí mismos Que están luchando Por esa legitimidad Versus El periodismo Por otro lado Que también tiene Que luchar ahora En competencia En ese ecosistema Y es lo que pasó Con Trump Tiene dificultad Pero es muy idea De mediar Entre la sociedad Y el público Hoy día Median los propios Protagonistas ¿Y quién es más creíble? ¿Por qué? Si por ejemplo Donald Trump Su retórica de campaña Es convertir a la prensa En oposición ¿Por qué el votante De Trump Le va a creer Más a la prensa Y no al futuro Presidente De los Estados Unidos? Esa es la lucha De legitimidades Por eso Que el periodismo Se lo tiene que jugar En la calidad De su creatividad En hacer una investigación En que el dato Valga más Bueno Y ahí está La gran oportunidad Para el periodismo Que genera La fake news Es decir Hoy día Tener una marca Voy a decir El New York Times Voy a decir Que el país De España Por poner Dos diarios Importantes Internacionales Cuando uno lee Una noticia Y viene de ahí Uno inmediatamente Llega a cotas Altísimas de creibilidad Pueden equivocarse Y les pueden meter goles Porque les ha sucedido Probablemente Pese que chequeen Y recontra chequeen Pero cuando uno lee Algo suelto En una red social Uno más bien Ya tiende a creer Que es mentira Compruebenme lo contrario Compruebenme que es verdad Si uno lee El New York Times Compruebenme que es mentira Ahí hay un valor enorme De futuro De los medios De comunicación Que parecen tan De capa caída Pero aparecen Zonas grises Como Wikileaks Porque Wikileaks Por un lado Ellos Si uno lee la definición Se definen Como medio De comunicación masivo Pero por otro lado Tienen mucha información Que es solo dato Que los periodistas Pueden tomar Pero algunas notas Procesadas Entonces Están en un En una zona Bastante extraña Porque por un lado Tienen un editor general Pero no necesariamente Ascriben a los principios Periodísticos O tienen una misión Declarada Y estamos también En un regreso De lo que se llama La prensa partizana Mientras más se polarizan Las sociedades La prensa La prensa más se vuelve De opinión Como cuando teníamos La aurora de Chile Que quería la independencia Y en ese sentido También es más difícil Tener credibilidad Porque voy generando Estas burbujas Que se contaminan Con las fake news También Enrique ¿Cuál es el futuro De Assange O de Wikileaks? De Assange Más bien Tiene un derrotero Judicial Por ahora De hecho Va a pasar Un año preso Antes En Inglaterra Antes de Eventualmente Ser extraditado A los Estados Unidos O enviado A los Estados Unidos Pero ¿Cuál es su futuro ¿Tú crees? Y también ¿Qué futuro Le ves a Wikileaks Y a esas formas De hacer periodismo? Acá Vamos a entrar En una dicotomía Y vamos a saber Cuánto es Assange Wikileaks O no Si Wikileaks Es una persona O es una organización Más grande Que la persona Controlado Assange Fuera de circuito Assange A ver ¿Qué pasa con Wikileaks? Si Wikileaks Puede correr solo Y esa duda Es reinteresante Porque una de las acusaciones Que se hacen Es que Assange Que se la hace Lenny Moreno De hecho Assange No debería haber podido Seguir influyendo En la política internacional Porque se establece Un protocolo Ahora El protocolo No es un compromiso El protocolo Es más bien Un acuerdo Casi de palabras Pero se establece Un protocolo De que él Mientras esté En la embajada De Ecuador No va a influir En asuntos internos De otros países ¿Cosa que no hizo? Assange Abocó por la independencia De Cataluña El mismo Lenny Moreno Decía que El fondo Assange Finalmente Se metió En los asuntos internos Del Vaticano Etcétera Entonces No lo hizo Por lo tanto Assange siguió siendo Wikileaks Y es un proyecto Que nace en su computador Lo que hay que cuestionarse Wikileaks corre solo Y por otro lado El destino de Assange Está Ahora entra un proceso Él En Inglaterra En el que incluso Lo pueden detener O tomar Price En el fondo Por un año Y después de eso Podría venir la extradición Y esa extradición Es una pena de cárcel De cinco años Ahora Estos acuerdos de extradición Acá también De hecho Tengo el tratado Que hicieron de extradición Estados Unidos Con el Reino Unido Y lo que dice Es que puede haber excepciones Por ejemplo Es posible Que él esté detenido En Inglaterra Que vuelva A juicio Estados Unidos Y que después Lo devuelvan a Inglaterra Por lo tanto Vamos a entrar En una teleserie Ahora Lo entretenido Va a ser el día Que si de verdad Lo extraditan Eso sí que va a ser Un día Para todos los periodistas Muy entretenido Y si Wikileaks Se toma revancha El equipo de Wikileaks Se toma revancha De tener a su líder Preso Y de alguna manera Ataca Como sabe hacerlo Wikileaks Poniendo en jaque A grandes líderes mundiales Y revelaciones Que no quisieran Que se sepan Y ahí viene la pregunta ¿Eso es periodismo? Si yo lo estoy haciendo Para vengarme De los líderes mundiales Ahí está la gran duda Respecto a Wikileaks Enrique Ruiz Es académico De la Facultad de Comunicaciones De la Universidad Católica Muchísimas gracias Por estar esta noche Aquí en Vida Pública Mucho gusto Muchas gracias Y nos vamos a introducir Ya en el tema Que viene Luego de la pausa Si estás de acuerdo Con el proyecto De ley de eutanasia Que incluye Tres causales 85% de las personas Hasta ahora Sí lo está El 15% restante Piensa lo contrario Pausa Y volvemos En Vida Pública La eutanasia Se vuelve a tomar La agenda pública Con un tema Que es del mundo Naturalmente No es de Chile Va y viene Va y viene Pero claro Ahora hace noticia Porque se aprueba O se ha aprobado En la Comisión de Salud De la Cámara de Diputados Este proyecto De eutanasia Que tiene Tres causales ¿Le suena, no? Las tres causales Bueno Así ha salido De esta Comisión Le faltan trámites Legislativos todavía Pero es interesante Porque agrega cosas Como el dolor psíquico ¿Qué es el dolor psíquico? Bueno Es parte de todas Las conversaciones Que tenemos que tener hoy Para entender En qué momentos Sí En qué momentos No ¿Quién puede Solicitar una eutanasia Eventualmente? Sebastián Torrealba Es diputado De Renovación Nacional Nos acompaña esta noche Sebastián, gracias por estar aquí Muchas gracias Matías Por la invitación Y uno de los autores Del proyecto El diputado Del Partido Liberal Vlado Mirosevic Vlado, gracias por estar aquí Buenas noches Matías, buenas noches Gracias por la invitación ¿En qué casos Se aplicarían O cuáles son Estas tres causales Para que la gente Se vaya familiarizando Con la discusión Que empieza Hay tres supuestos En el proyecto El primero Son enfermedades terminales Es decir La ciencia médica Llegó a un límite No puede ofrecer curación A ese paciente Y ese paciente Tiene un diagnóstico En el cual La muerte Está dentro De su proximidad En el tiempo Es el primer caso Hay un segundo caso En donde Son enfermedades Que pueden no ser terminales Pero sin embargo Son enfermedades dolorosas Producen un sufrimiento Incesante Intolerable En ese paciente Y ahí nos referimos A sufrimiento físico Básicamente Sí Y el tercero Son aquellas enfermedades Que no son De naturaleza mental No Son de otra naturaleza Pero que generan Un sufrimiento Emocional Psicológico O psíquico Ahí mencionaste El caso Por ejemplo De la película Mar adentro Se llama Esta enfermedad Se llama Tetraplegia Tetraplegia Es decir Que está encerrada En su cuerpo Que le genera Un problema psicológico Pero puede vivir 20 años más Perfectamente Esa es la tercera Y efectivamente Porque estamos hablando De una enfermedad Que no es de naturaleza Mental Es de naturaleza física Es decir Esa persona No siente su cuerpo Por lo tanto No puede sentir Sufrimiento físico Sin embargo En el caso De Ramón San Pedro Que fue un caso real En España Estuvo 30 años postrado Y él lo único Que pedía Era asistencia Para morir con dignidad Porque no quería Continuar una vida Que le producía Un sufrimiento emocional Muy fuerte Y por lo tanto Esa tercera causal Que yo quiero ser muy claro Está en todas las legislaciones De eutanasia en el mundo No hay una separación Entre sufrimiento físico Y sufrimiento mental Este sí que conoce Una novedad de este proyecto No Está en todas las legislaciones Del mundo Sebastián Ustedes se oponen A este proyecto En principio Con alguna de las causales Como pasaba En el caso del aborto Que había Ciertos matices Bueno Primero no Primero que nada Nosotros no nos negamos A la discusión Yo creo que Este tipo de discusiones Tienen que darse En el Congreso Nosotros fuimos elegidos Democráticamente Para hablar de los temas Que son interesantes Para los chilenos Y por lo tanto No nos negamos A esa discusión Es más Nosotros junto Otro grupo de parlamentarios De renovación nacional Somos también firmantes De un proyecto De ley de eutanasia Firmado por algunos Parlamentarios de renovación nacional Que busca Ir en contraparte Un poco Al proyecto de blado Porque eliminamos Todo lo que tenga que ver Con enfermedades psíquicas Y establecemos Una serie de restricciones Por las cuales Una persona puede Acceder a la eutanasia Eso fue En mayo del año pasado Cuando presentamos Este proyecto de ley Y para ser bien sinceros Luego de haber presentado Ese proyecto de ley Muchos de nosotros Tuvimos acceso A doctores Que hacen Cuidados paliativos Y fuimos conociendo Esta rama De la salud Que es relevante Para esta discusión Creo que decimos nosotros Que no nos oponemos Primero a la discusión De eutanasia Pero creemos Que antes de la eutanasia Tienen que haber Cuidados paliativos Asegurados para todos ¿Por qué? Porque cuando una persona Tiene que tomar Una decisión tan drástica Como la eutanasia Tiene que tomarla libremente Y para tomarla libremente Tiene que haber tenido Todas las herramientas Sobre la mesa Para tomar esa decisión Y por lo tanto Creemos que los cuidados paliativos Son ¿Con algún límite Sebastián? ¿Con algún límite? Porque ahí yo creo Que va a estar la diferencia Me imagino que Un lado también Es partidario De medicina paliativa Para los dolores Y el sufrimiento Pero ¿Dónde están Las diferencias? Lo que pasa es que Nosotros creemos Matías De que no hay que poner La carreta ante los huellos Por lo tanto Hay que legislar Sobre cuidados paliativos Antes que Después De la eutanasia Esto ha pasado En la gran mayoría De los países Donde hay eutanasia Que se regula Sobre la eutanasia Y luego Al darse cuenta De los efectos Se empieza a regular O se empieza a practicar De forma más profesional Los cuidados paliativos Y los cuidados paliativos Finalmente es Acompañar a las personas En su último lecho Para que tenga Una muerte digna Estos dos proyectos O estas dos visiones Hablan finalmente De la muerte digna Y ahí hay coincidencia Pero hay un punto Sebastián Donde alguien En el proyecto En la idea de proyecto De ustedes Decirles ¿Saben qué? Ok Yo voy a tomar Medicinas paliativas Pasan dos o tres meses Y te digo ¿Sabes qué? Ok No más Por eso Ya probé Y ahí ustedes Serían partidarios De permitir La solicitud De la eutanasia Por lo tanto Pero por lo tanto Matías Creemos de que De que es importante Legislar sobre los cuidados paliativos Nosotros presentamos Un proyecto de resolución En el Congreso El 31 de mayo De julio Del año pasado Se votó Por unanimidad Este proyecto En el Congreso En donde le pedíamos Al gobierno El presidente Peñera Entregar un proyecto De ley Con respecto A los cuidados paliativos Y hace dos semanas Atrás recibimos Ese proyecto Y queremos también Impulsarlo dentro Del Congreso Evidentemente Tiene algunas cosas Que queremos mejorar Que por ejemplo Tema relacionado Al financiamiento Pero creemos De verdad De que esta discusión Hay que darle Con altura de miras Y por eso Hemos impulsado No veo grandes diferencias Quizás en los plazos Hasta dónde Cuál es el límite De lo paliativo Pero tú Tú eres partidario De permitir Y facilitar Y dar prioridad A una medicina Paliativa A los dolores Y al sufrimiento Evidentemente Nosotros también Le hemos dicho Al gobierno Que somos partidarios De universalizar Este derecho Hoy día Solo las enfermedades Relacionadas al cáncer Es decir Enfermedades oncológicas Tienen cobertura Para cuidados paliativos El resto de enfermedades Que también pueden ser Enfermedades dolorosas No tienen cobertura Entonces Esto es un derecho Que hay que consagrar Pero tampoco puede ser Una obligación previa ¿Por qué? Porque en Chile Ya se le reconoce El derecho a un paciente A renunciar a un tratamiento Es decir Hoy día La ley de derechos Y derechos del paciente Cualquier tipo de enfermedad El paciente puede decir Yo llego hasta acá No quiero seguir recibiendo Un tratamiento De manera obligatoria Todos conocemos casos Y tiene sentido Por lo tanto Obligar a un paciente A pasar primero Por cuidados paliativos Para luego solicitar La eutalacia Yo no comparto esa idea Ahí hay una diferencia Creo que cualquier persona Tendrá que tomar su decisión ¿Ustedes creen que Sí se debe obligar De hacer un requisito Previo A la solicitud de eutalacia? No, no, no Nosotros creemos Nosotros creemos En la libertad De las personas Pero creemos Que las personas Para tomar buenas decisiones Tienen que tener Todas las herramientas Sobre la mesa Y no tengo duda Porque así Lo hemos conversado Con muchos doctores De que si una persona Tiene cuidados paliativos De calidad Lo más probable Es que no tome Una decisión De llegar a la eutanasia Por lo tanto Lo que te quiero decir Matías Es que Nosotros no nos negamos No nos negamos A que O no es obligación Los cuidados paliativos Pero sí tienen que estar A disposición De todos los chilenos Porque finalmente Cuando hay Está a disposición Una herramienta como esa Yo creo que Hay más probabilidad Pero si me los ofreces a mí Y tú digo que no Si más Quiero la eutanasia Ahora Su proyecto establece Que se puede Entonces no hay Una gran diferencia Ahí tampoco Porque tú estás partidario Pero no obligatorio Y tú me dices lo mismo Lo que nosotros creemos Es que Si tenemos Cuidados paliativos De calidad En Chile Lo más probable Es que muy pocas personas Lleguen a ejercer El derecho a eutanasia Y por lo tanto Y por lo tanto Matías Creemos que hay que Legislar antes Sobre cuidados paliativos Para que todos Los enfermos Puedan tener cuidados paliativos Como dice Bien Blau Los cuidados paliativos Hoy día están asegurados Solamente para aquellas Enfermedades oncológicas Pero hay más enfermedades Hay más enfermedades Que son dolorosas Que son terminales Que provocan mucho dolor Pero que finalmente Las personas No tienen acceso Y por lo tanto Lo que queremos hacer Es que tengan acceso a eso Es una buena forma De presionar A que la cobertura Se amplíe A ver Se lo voy a preguntar De otra manera ¿Por qué no se han fusionado Esos dos proyectos? Están fusionados Están fusionados Nosotros presentamos Este proyecto En 2014 En ese momento No habían casos Públicos Después vino el caso De Valentina Moureira Esta joven Que pedía eutanasia A la presidenta Bachelet Después vino el caso De Paula Díaz Que le pedía eutanasia Al presidente Piñera Que lamentablemente Falleció hace poco Esos casos de connotación Vinieron después El diputado Turrealba Con otros diputados Con Marcela Sabat Presentaron un proyecto El año pasado Y todo eso se fusionaron Y están en el proyecto Que se está discutiendo Hoy día Ahora ¿Cuál es nuestra tesis? Es que Si nosotros Abrimos este debate Sobre eutanasia Sobre el derecho Fundamental Una libertad fundamental A morir con dignidad El gobierno Se va a ver presionado A financiar Cuidados paliativos Eso ha pasado Eso pasó en Holanda Que es un país rico Por lo demás Luego del proyecto De eutanasia Que fue aprobado El gobierno Se vio tan presionado Por la opinión pública Que tuvo que financiar El gobierno Va a tener Que es la iniciativa Del ejecutivo Una ley como esta Por eso nosotros Presentamos un proyecto De resolución Y luego de mucho trabajo Durante muchos años De hecho en enero Yo organicé Un seminario Sobre cuidados paliativos Donde llegaron Más de 400 personas Luego de mucha Presión y conversación Con el gobierno Llegamos a este proyecto De ley de cuidados paliativos Que yo creo que Eleva estos derechos De buena forma Pero nos faltan Los recursos Hoy día El ministerio de salud Es uno de los ministerios Que tiene más presupuesto En el estado Tiene cerca de 14 mil millones De dólares Hoy día se gastan En cuidados paliativos Del orden de 135 mil millones De pesos al año Y aumentar esta cobertura Para cuidados paliativos A enfermedades no oncológicas Estaríamos hablando Cerca de 20 mil millones De pesos en total Por lo tanto Creemos que Tenemos que adelantar Esta discusión Por eso nosotros Algunos parlamentarios De renovación nacional Le pedimos al gobierno Sumo urgencia Al proyecto de cuidados paliativos ¿Y el gobierno cómo están? Porque hay sectores Como la UDI Que es un sector Que no es partidario Matías, tiene un problema Tiene un problema Ese proyecto Efectivamente Declarativamente Universaliza el derecho A otras enfermedades Pero tiene presupuesto cero Primer problema O sea, es una declaración De intenciones Segundo problema Tiene un artículo Anti-eutanasia Dice La autonomía personal Y la dignidad personal Jamás va a poder Estar relacionado Directamente Con solicitar Asistencia para morir Es decir Es un proyecto Que lo que dice es Nos vamos a quedar Solo en cuidados paliativos No vamos a avanzar jamás En reconocer el derecho A morir con dignidad Entonces Yo le he dicho al ministro Nosotros tal como está Vamos a rechazar ese proyecto Porque Es un proyecto Anti-eutanasia Que pareciera ser Dado que no tiene presupuesto Está inspirado En frenar nuestro proyecto De eutanasia No está inspirado En ampliar ¿Y ustedes rechazarían Ese proyecto? ¿O lo apoyarían? No, no, no Nosotros creemos Que hay que mejorarlo Evidentemente Es un proyecto Que establece estos derechos Pero evidentemente Hay que mejorarlo Los proyectos En el Congreso Matías Entran cuadrados Y salen triangulares Y para eso está el Congreso El Congreso no es un buzón Es para mejorar los proyectos Y yo creo que tanto El proyecto de eutanasia Como el proyecto De cuidados paliativos También se puede mejorar Nosotros tenemos Muchas dudas Con respecto Al tema De las enfermedades psíquicas Creemos que Es una cancha Muy amplia En la cual Se pueden malinterpretar Ciertas situaciones Y por lo tanto Vemos un riesgo En ese Pero enfermedades psíquicas O dolores psíquicos Son dos cosas distintas El proyecto que se aprobó Es de dolores psíquicos Poníamos el caso De la tetraplegia Un sufrimiento Pero no me voy a morir Puedo estar 30 años más Con esto Pero no me voy a morir Eso es dolor físico ¿Qué es esto De las enfermedades psíquicas? ¿A qué te refieres? Pasa que hay veces Que hay personas Que tienen una enfermedad dolorosa Pero que finalmente Les afecta La psiqui Y finalmente Empiezan a desarrollar Otro tipo de enfermedades Relacionadas A enfermedades psicológicas Demencias O depresiones De distinto tipo Y que por lo tanto Creemos que Ahí la cancha Está muy abierta Para eso Y por eso Nosotros proponemos En nuestro proyecto De ley de eutanasia Un comité Médico Que evalúe Estas situaciones Y que está incorporado En la fusión Del proyecto De Vlao Entonces Mira Lo bueno De estos dos proyectos Matías Es que yo creo Que aquí se está dando Una discusión Con altura de miras En el Congreso Sin muchas Estridencias Ni extremos Opuestos Sino que estamos Conversando de manera Seria Sobre este tema Que es un tema Fundamental Y que no permite De que se use Con fines electorales Aquí estamos Legislando Sobre algo Que tiene que ver Con la dignidad De las personas Y por lo tanto No puede ser utilizado Políticamente para eso Hay una Una indicación Que probablemente Va a traer Mucho debate Y tiene que ver Con Una de las causales Tiene que ver Con la edad Es decir Más que las causales El requisito Solo un mayor de edad Va a tener derecho A solicitar la eutanasia ¿Qué pasa con los menores de edad? Y ahí Nosotros hemos presentado Con algunos Diputados de oposición Una indicación Para establecer 14 años de edad Como la edad mínima Esa creo que va a ser Una indicación Muy discutida Si nosotros vamos a estar En desacuerdo de plano Y por qué nosotros decimos Que es importante Incorporarlo Por varias razones Primero en la legislación Chilena ya hay antecedentes Ley de identidad de género Establece 14 años de edad Y también la ley De aborto Responsabilidad penal Responsabilidad penal 14 años de edad Es decir Hay una autonomía Progresiva En los menores de edad Desde 14 Y además Porque vimos La legislación del mundo Y Holanda Bélgica Varios países Han incorporado Incluso Colombia Que tiene En América Latina Que tiene esta ley También incorpora Menores de edad Por lo tanto A nosotros nos parece Que el sufrimiento De un menor de edad Es el mismo Que uno De un mayor Te puedo extremar Ejemplo Porque a los 13 no Es decir Es una buena discusión Finalmente La edad de 14 Es una edad arbitraria Que se establece En torno a qué A una cierta autonomía Progresiva ¿Ustedes son partidarios Entre 14 y 18 En consulta Con sus padres En consulta Con un comité médico Como plantea Establecemos Un procedimiento Especial Para los menores De edad Que es básicamente La autorización De los padres E incluso La posibilidad De que un juez De familia Sea quien Muy bien El tema De identidad De género Se vio Algo muy similar Sebastián ¿Tú por qué Nos oponemos De plano a eso? Porque mira Creemos Que nuevamente La decisión De llegar A la eutanasia Es una decisión De que hay que Tomarla absolutamente Libre Y por lo tanto El El poder Acceder A esa decisión Creo que Necesita De un criterio Formado Importante Y no creemos De que Un adolescente De 14 años Pueda tomar Esa decisión De manera libre Y por lo tanto No vamos a estar De acuerdo Con esa Indicación De hecho Vlado Cuando presentó El proyecto En la comisión De salud Dijo que el proyecto Que había presentado Era un proyecto Minimalista Porque sacaba A los menores De edad Pero que luego Iba a avanzar Con eso Yo creo que Eso va a ser Evidentemente Un tema Que va a generar División Que en Chile Vamos No creo que Hayan votos Para aprobar Esa indicación En específico Pero te vuelvo A destacar Matías Que la discusión Que se ha dado En el Congreso Es una discusión Con altura de mira Nosotros En Renovación Nacional Particularmente Tenemos Hemos tomado La decisión Que en temas Valóricos No hay Libertad De acción Y por lo tanto Hemos llevado Este debate Con muchísimo respeto Y que se trató El año pasado De generar un conflicto Entre Renovación Nacional Y ese conflicto De la verdad Es que no existe Y tenemos cada uno Sus posiciones A favor y en contra De hecho El diputado Jorge Durán En la votación Del día martes Votó a favor Y los otros parlamentarios De Renovación Nacional El problema es la UDI Honestamente El problema es la UDI Que ha tenido una posición Mucho más dogmática Yo creo que a la UDI Lamentablemente Le falta entender todavía Que estamos en un Estado laico En construcción No es el Estado laico Que a mí me gustaría Pero un Estado laico En construcción Y en donde las leyes Son generales Y las creencias Son las particulares Por lo tanto Aquí no estamos obligando A nadie A hacer nada Lo que estamos abriendo Es más bien un camino Para que cada cual Puesto en esas circunstancias De sufrimiento Pueda decidir por sí mismo Nada más No estamos obligando A nadie a tomar Un camino u otro Y eso me parece Que si al menos En la UDI No creen en la libertad individual Por lo menos Que crean un poco En la compasión Porque eso podría ser Otra motivación Para aprobar este proyecto Sí El problema es la UDI Ustedes son socios Con la UDI Socios de coalición ¿Cómo es la relación En un tema como este Con sus colegas? Yo creo que no hay que Caricaturizar Las visiones De cada uno De los partidos Cada uno De los partidos Y sobre todo En estos temas Que son Esa relación De la legítima diferencia Me refiero yo No Uno la acepta De buena forma Y esperemos De que estas discusiones Vayan avanzando Sin Te vuelvo a repetir Sin estridencia Sin extremos Porque la verdad Estamos legislando Sobre la dignidad De la muerte De las personas Y por lo tanto Es un tema Bastante sensible Pero cada partido Tiene su visión Cada parlamentario Tiene su forma De ver las cosas Y por lo tanto Lo importante En esta discusión Es poner argumentos Y nosotros creemos De verdad De que finalmente Para que una persona Pueda tomar una decisión Sobre su propia vida Necesita tener Todas las herramientas Necesarias Para tomar una buena decisión Y no tengo dudas De que si tenemos Cuidados paliativos De calidad En el país El porcentaje De personas Que va a optar Al derecho A la eutanasia Que yo vuelvo Va a disminuir Va a ser muy poco Y por lo tanto O sea La experiencia muestra En Holanda En otros países Que efectivamente Estamos hablando De un grupo Reducido de pacientes 4% de los pacientes En el caso holandés En el caso de Bélgica 7% Son grupos reducidos Pero de todas maneras Yo no me logro explicar Cuál es la obsesión De querer decir Que esta sea una decisión Tomada por pocos ¿Por qué nos tiene que importar El número De cuántos sean Los que quieran tomar Este camino Más bien Abramos Esa puerta Ese camino Hacia la libertad individual Cada cual tomará La decisión Yo no me preocupa Si sean muchos o pocos ¿Cómo queda establecido En este caso? O sea Literalmente ahí Pero quiero que me lo expliquen bien Situaciones como depresiones Que podemos considerar Que haya gente Que quiera terminar Con su vida Pero es distinto A una enfermedad terminal ¿No es cierto? Entiendo que Alzheimer Queda también Explícitamente afuera ¿Me explican Por qué eso Y qué otras Enfermedades? Bueno sucede Que hay un requisito Para las tres causales El requisito de uniforme En donde el médico Tiene que asegurarse De que estemos Frente a un paciente Que está en buen uso De sus facultades mentales Es decir Si hay una persona Que no está en buen uso De sus facultades mentales Por Alzheimer O por cualquier tipo De enfermedad Que tiene origen En la mente Ahí en ese caso Queda completamente excluida Porque el principio Del proyecto Es que una persona Libremente Incluso libre De presiones externas Toma una decisión Y ejerce su voluntad Obviamente una persona Que no esté En el buen uso De sus facultades mentales No puede tomar Esa decisión Con libertad ¿Cómo lo ven ustedes Esto de estas enfermedades Como Alzheimer O la depresión? No sé si hay algunas otras Que van a agregar O que estén agregadas ¿Por qué? Nosotros hacemos Mucho hincapié En este comité médico Que revise Cada una de estas solicitudes Nosotros decimos Que cuando una persona Quiere ejercer El derecho a la eutanasia Tiene que firmar Una solicitud Antenotario Con dos personas Que lo acompañen A firmar esa solicitud Que no tengan Relación patrimonial Con estas personas Y cuando uno firma Esa solicitud Pasa un comité médico Y ese comité médico Revisa esta solicitud Y además Hace una evaluación Evidentemente psicológica En el caso Los Alzheimer En el caso De depresión Pero creo personal Pero creo que cualquier persona Es libre de tomar La decisión Que quiera Sobre su propia vida Pero aquí Van a haber Distintas visiones Pero para que esa persona Tome una buena decisión Tiene que tener Todas las herramientas Necesarias Para poder tomarlo Sebastián Torrealba Vlado Miróce Les agradezco mucho Por venir Sobre todo A compartir Estas ideas Que se van a Tomar la agenda Va a tener Una discusión Y una polémica Valórica Interesante Y es bueno Entonces tener La herramienta Que ustedes nos dan Y yo no sabía Que estos proyectos Habían funcionado Entonces hay bastante Hay cuatro proyectos Hay bastante más Cosas comunes En distintos sectores En distintos partidos De lo que nosotros Podríamos imaginar A los dos Muchas gracias Por estar aquí Muchas gracias A ti Matías Pausa y volvemos Aquí en Vía Pública Revisemos el resultado De la pregunta Que les hicimos Al principio del programa Tiene que ver con esto Que estábamos conversando Con los dos diputados Torrealba Y Mirosevic Sobre Eutanasia ¿Estás de acuerdo Con el proyecto De ley de Eutanasia Que influye En tres causales? El 85% no está El 15% se opone Algunas veces Puede variar En adelante Que vayamos Conociendo las causales Y se empieza a generar La discusión Sobre este proyecto En particular 24 horas punto C Es el portal de noticias Uno de los más vistos De Chile Y que destaca En este momento La preciosa Heroica Clasificación De Chile Al mundial De Brasil Sub-17 Porque dio vuelta Un partido Que iba perdiendo Dos a cero Lo dio vuelta Cuatro a dos Contra Uruguay Que es un equipo En el cual es muy difícil Darle vuelta a algo Porque sabe usted La garra Que es un equipo 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 Gracias. 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 Ahí está. Ahí está. Soundgarden. Con la portada de su disco. Entonces, claro, a lo mejor algunos dicen que es premonitorio. Esto fue en 1994. A través de su cuenta de Twitter, la banda norteamericana se lo tomó con humor y señaló, nos parece extrañamente. Gracias. Gracias.